Todas las mañanas inicia el día con buen pie, mente positiva, escuchando a Isa Valen y la matutina sin miedo al fracaso, todas las mañanas con Isa Valen. ¡Bienvenidos! Esto es Matutinas con Isa Valen. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificación. También a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizabalen7. El tema de hoy es Adventismo y el título de la matutina de hoy es Cómo Jesús lo cambió todo. Hebreos 2.17 nos dice, para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios. ¡Comencemos! Durante miles de años, innumerables ovejas, doros, cabras y palomas perdieron su vida en sacrificios a Dios. Cada uno era un recordatorio sangriento de que el pecado es algo grave, pero hay una expiación disponible. La sangre de los animales no tenía poder para salvar en sí misma. Sin embargo, este ritual tenía que repetirse y el sumo sacerdote debía hacer un sacrificio anual. Pero cuando Jesús murió como sacrificio perfecto, ya no hubo necesidad de hacer más sacrificios temporales. La muerte de Jesús lo logró todo. Su sacrificio tenía poder permanente. ¿Y ahora qué? Ahora Jesús intercede en el cielo por nosotros. La epístola de Hebreos presenta a Jesús como la respuesta a todo en nuestra vida. Lo que insinuaban los profetas, Jesús lo reveló. Lo que señalaban los sacrificios, Jesús los cumplió. Leer la epístola a los hebreos es deslumbrante. En trece capítulos cortos, la epístola explora la diferencia que Jesús puede hacer en la vida. Gracias a su experiencia como ser humano, Él sabe exactamente por lo que estamos pasando. Su experiencia lo califica para ser como nuestro sacerdote en el cielo y para ayudarnos en todas nuestras necesidades. Cuando le hablamos en oración sobre nuestras luchas, Él nos entiende y sabe cómo ayudarnos. Cuando le pedimos perdón por nuestros pecados, Él sale presto a perdonarnos. Hebreos enfatiza que Jesús hizo que todo fuera mejor. Es una mejor revelación, un mejor sacerdote con un mejor nombre. Él es un mejor líder. Nos trae un nuevo pacto. Ofrece la mejor sangre. Y nos señala un mejor país y una mejor ciudad, una mejor resurrección y una mejor manera de cómo ver la vida. Él ministra en un santuario construido por Dios mismo. El trabajo realizado en el santuario ilustraba al pueblo la obra de Jesús, pero no era suficiente. Sólo el ministerio de Jesús podría lograr un mejor pacto en donde pudiéramos descansar en su victoria en vez de la nuestra. Sólo la ofrenda de Jesús hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Nada de lo que podamos hacer nos hace justos ante Dios, pero el sacrificio de Jesús lo puede hacer. Aunque no somos perfectos y aún nos sentimos atraídos hacia el pecado, por la sangre de Jesús somos contados como perfectos a la vista de Dios. Leamos una vez más el versículo. Hebreos 2.17 nos dice Para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios. El título de la matutina de hoy fue Como Jesús lo cambió todo Y el tema de hoy fue Adventismo Mañana te espero con otra maravillosa historia Comparte y bendice ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!